Bueno, la situación no ha sido, no fue muy complicada, o sea, hubo algunas caídas de árboles y algunos problemas con el alumbrado público y el privado, o sea, todavía hay algunas zonas que están sin duda, pero la gente de la UTE está trabajando ahí, más que nada en la zona entre Del Navío, Paloma y de Avenida Central hacia el fondo, hay una zona ahí, la parte de la vivienda que está sin luz todavía, pero la UTE está trabajando, y bueno, y después las otras zonas, por ejemplo, en el barrio Cante hubo un momento ahí de corte de luz, pero fue por poco tiempo, y bueno, y la caída de árboles, sí, tuvimos cuatro o cinco árboles, pero nada, no muy significativo, nada importante, más allá de algún tendido eléctrico que fue dañado por la caída de un árbol, pero que no afectó demasiado, y bueno, en realidad la situación no fue demasiado complicada, a pesar de que hubo un viento bastante fuerte, creo que nos favoreció un poco la, que había llovido poco, entonces los suelos estaban bastante firmes y no tuvimos muchos problemas. Con respecto al alumbrado público, ya está personal de la Intendencia trabajando en la zona, porque ayer hubieron algunos problemas de corte en el alumbrado público, y bueno, y hoy la gente de Rocha, que vienen con el camión, están trabajando ya en la zona, así que esperemos poder solucionar todos los problemas que hubieron anoche.